El exdirector de la Policía Judicial y exdelegado de Tránsito en Tustepec, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, provocó un accidente en estado de ebriedad. Sus antiguos subordinados buscaban darle privilegios al ser detenido en estado de ebriedad después de haber causado un accidente vehicular. Las personas afectadas se opusieron, por eso se lo llevaron como cualquier infractor en la patrulla. De dos balazos, el exagente municipal de la población de Collantes, perteneciente a Pinotepa Nacional, fue asesinado durante la mañana de ayer cuando se encontraba en la parte posterior de su camioneta y del caso tomó conocimiento la autoridad ministerial. El informe de la Policía Municipal precisa que los hechos ocurrieron a las seis horas de ayer en la colonia El Zapote, frente a la terminal de la comunidad de Collantes. Junto con los peritos, realizaron diligencias y en el lugar localizaron un casquillo percutido, al parecer calibre 9 milímetros. Los restos fueron trasladados al Panteón Municipal para la práctica de la necropsia de ley, en tanto los familiares acudieron ante el representante social para reclamar los restos y solicitar que se investigue el caso. Al respecto, se inició el acta penal por el delito de homicidio. En Juchitán, dos personas fueron atacadas a balazos la mañana de este sábado, con escasos minutos de diferencia y ahora se debaten entre la vida y la muerte. Los agresores que se desplazaban en una motocicleta lograron escapar. La Agencia Estatal de Investigaciones tomó los casos y desplegó personal a los centros médicos para conocer el estado de salud de las víctimas. Si es posible, tomarán su declaración. Se implementó un operativo de búsqueda de los agresores. Sin embargo, el resultado fue negativo. Hasta el momento no hay un móvil para las agresiones. Las autoridades manejan varias líneas de investigación y una de ellas apunta a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.